Bueno, muy buenos días, nos encontramos con el Intendente Nelson González y con Mirta Gauna. En el día de hoy, Día Internacional del Libro, Nelson se está reinaugurando la Biblioteca Municipal. Por supuesto, muy contento por esta reinauguración y con la compañía de los chicos de la Escuela Primaria. Buen día, buen día a todos. Sí, la verdad que muy contento, muy feliz. Ver a esos chicos que recién les contaba un cuento en la seña Mirta y verles la carita esa de que prestan atención. Y bueno, brindarle este espacio para que ellos puedan llegar a ciertos libros que por ahí no todos pueden llegar en la casa de uno, en estos momentos realmente muy feliz brindarle ese espacio y volver a reabrir esto que es tan importante realmente para el nivel inicial, ¿no? Tener una biblioteca y a metros del colegio mejor todavía. Y bueno, estamos con la pionera de todo esto. Realmente se siente, se le nota en la cara muy feliz porque realmente lo siente así. Ella ha trabajado con los chicos del nivel inicial y bueno, lo ha hecho por varios tiempos. Hoy ya retirada, pero bueno, se sigue preocupando por esos niñitos. Así que por esa parte, re, re feliz. Bueno, Mirta, como dice Nelson, vos sos una de las precursoras de esta biblioteca municipal. Comentanos un poquito lo que sentís hoy y cómo has visto las actividades en el día de hoy. Muy buenos días. Realmente agradecida y muy feliz. En realidad, en el gobierno de Juan Pablo, yo había comenzado, me había reunido con gente de distintas bibliotecas, gente del CONAVID, que es un grupo de bibliotecarias, y ahí empezamos a transitar este camino de querer reabrir la biblioteca. Y hoy, gracias a la gestión de Nelson, realmente re feliz de poder darle vida a este lugar, que es, para mí, un orgullo de mi parte, porque bueno, en realidad es lo que hace mucho tiempo. Yo creo que no solamente yo, hay mucha gente que necesita de este lugar para tanto distraerse, para educarse, para sentir un montón de placer por la lectura, porque aquí en el pueblo hay un montón de gente que lo necesita. Y no solamente eso, yo creo que este es un lugar, no solamente que sea el objetivo de la biblioteca, sino que realmente lo hemos conversado con Lourdes, que es la Secretaria de Educación y Cultura, y con el señor Intendente, que bueno, vamos a organizar, ellas tienen organizado un montón de actividades que llevan a la cultura, a la educación del pueblo, y eso es lo que me enorgullece y me hace muy feliz. Muchas gracias, Nelson, por esto. Por favor, Mirta, gracias a usted, y bueno, a la chica Lourdes y a Joana, que realmente van a estar acá, vamos a ver bien los horarios, pero también quiero recordarle que realmente para toda la familia, como decía Mirta, que cualquiera que quiera venir a buscar un libro, hay para todas las edades, así que están todos invitados. ¡Felicitados!